Lucas Urbán, un partidazo se mandaron, jugaste muy bien. Bueno, contame este encuentro que finalmente fue 2 a 2. Bueno, un partido muy disputado, como van a ser todos los partidos de Dora Armada, cualquiera puede ser campeón. Cada partido en la final tuvimos la desgracia de quedarnos con 10 hombres en el primer tiempo, que se nos hizo un poco cuesta arriba el partido. Pudimos encontrar el primer gol ahí, después no pudimos aguantarnos, empezamos a sentir el cansancio. Pasó la desgracia a Barreiro también, que le mandamos un fuerte abrazo, que nos puede pasar a cualquiera, hay que solidarizarse con eso. Fue compañero de ustedes. Fue compañero de nosotros acá en River. Y bueno, nosotros vinimos a buscar la victoria, no pudimos, por lo menos no se perdió, que es importante, que sirve para sumar, para no perderse el de arriba, y vamos a seguir trabajando la semana que viene. Está volviendo el Lucas Urbán que todos conocemos. Estamos trabajando, trabajando para estar bien físicamente, cuando no den la chance, tratar de aprovecharla al 100%. Te vi bien contra Atlético, y hoy también, un gran partido contra Tabaré. Y pienso que el equipo está jugando bien, está intentando jugar en todo momento, por más que la cancha a veces no lluega al tiempo, estamos tratando de tener una ideología, y pienso que eso nos suma para todo. Muchas gracias Lucas. No, gracias.